Entra Sbardi y el que remata es Okasaki, va a sacar el córner de Leicester buscando a Robert Hood, intento de remate... Gol, 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 gol de Robert Hood Gol de Robert Hood para marcar el tercero de Leicester, para poner, para poner la guinda, no sabemos por qué queda mucho pero por supuesto para poner tierra de por medio en este triunfo histórico del cuadro de Claudio Ranieri sobre el equipo de Manuel Pellegrini, el Leicester ya gana en el Etihad, querido Paul Givlin, por 0 a 3. Una vez más, Hoth con Demicheles, bomba, pues ni siquiera salta el argentino. No sé si le da un pequeño empujón, quizás Morgan a Kolarov, pero el cabezazo de Hoth es imparable. Vamos a ver así mejor. Brutal. Con la trayectoria que coge, yo creo que incluso si pones un hombre en la línea no para ese tres tiro y... Bueno, ¿qué quieres que te diga? Si estaba patas arriba, ahora que está, Luis. Antes estaba...